El Domingo de Ramos Nunca encontrarás a María. María, su madre, la encuentras en la cruz. Pero cuando hay alegría, mamá se va, porque sabe que todo te va bien. Entonces, Domingo de Ramos es un día de mucha alegría, pero pasa. Esto pasa una o dos veces al año. Es como la montaña del Tabor, encima de la montaña viene el cielito lindo. Pero esto pasa, volvamos a la realidad de la vida, a Jerusalén, que es la realidad. Si tú quieres estar mentalmente sano, debes saber manejar la realidad. Si tú no sabes manejar un día, ¿cómo puedes manejar tú la vida? Vamos a manejar este día de hoy. Después viene el Jueves Santo. El Jueves Santo es el día de la institución, de la misa, de la Eucaristía, de la primera comunión. ¿Te acuerdas? Cuando tú recibiste por primera vez a Jesús. ¡Qué feliz era! Pero después viene el Viernes Santo. Y el Viernes Santo es cruz, es muerte, es sufrir. Hay un gran religioso budista, Buda, que yo me gusta leer, y dice, una de las siete grandes verdades es la vida es sufrir. Y Jesús dice lo mismo. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Si no hay Viernes Santo, no habrá Pascua, no habrá resurrección. Yo, para resucitar, tengo yo que morir primero. Por ejemplo, el grano de trigo, yo lo pongo debajo de tierra, muere, se pudre y crece el trigo. Pero si el grano de trigo no muere, pues no crece. No hay fruto, no hay algodón, no se puede piscar nada. Entonces, este Viernes Santo puede ser no solamente una vez a la semana, casi todos los días debemos sufrir algo. Y los que están ya envejeciendo, pues es la enfermedad de la vejez, porque nos vamos a morir. Y después viene el Sábado Santo y viene la resurrección. Es tu Semana Santa, es mi Semana Santa. Vamos a vivirla bien. Yo estoy de acuerdo en que te vayas a la playa, si quieres, pero el Viernes al menos, a las tres de la tarde, párate. Reflexión, que Jesús muere en estos momentos, a las tres, el Viernes, por ti y por mí. Y si Él ha muerto por ti, tú que vas a hacer por Él.